Ahora va! Dale, dale, dale! Hazte unos trompos Hazte unos trompos Pero largos, largos unos trompos largos Haz trompos, trompos Haz trompos mejor, que así los botas Que así los botas Y le queman las ruedas a todos los trompos largos, largos, los besos largos tira, tira, pasa, pasa ¿qué tal? a Cedric, con el patín ¡claro que no me hace bien!